Creo que son niños no acompañados, no son cero tolerancia aún, son no acompañados, no son dentro de los 465 que Guatemala tenía dentro de cero tolerancia. Estos niños, los de cero tolerancia, son los que están empezando todo el proceso jurídico específico en Estados Unidos para poderlos retornar. Sin embargo, el niño que la semana pasada se reunificó con su madre, sí era uno del grupo de cero tolerancia y venía de uno de los albergues de Tucson. Así es, están en proceso de reunificación y lo que sucede es que hay cuatro esferas o tres esferas para poder darle la reunificación. La primera esfera para buscar su reunificación es la de padres, hermanos y abuelos. La segunda esfera se encuentra en segundos grados de consagrinidad y una tercera esfera es algún amigo o alguna persona que lo pueda patrocinar para que se pueda reunificar en un ambiente familiar, pero casi siempre buscan las dos primeras esferas, que son las más importantes por el interés superior del menor. No, si estos niños no son reunificados, sus padres piden sean retornados directamente con ellos, si no van a ser reunificados dentro de Estados Unidos y son retornados a Guatemala posteriormente. Pero no hay ningún riesgo de que se queden en albergues, no hay ningún riesgo de que se queden en el abandono, o sea, y de todos modos los consulados específicamente están dándole un especial seguimiento a todos los menores, o sea, no nos quedamos sin saber de ellos ni de su situación y por lo menos tratan de que puedan conversar con sus familiares constantemente para tener esa cercanía. Se verificaron las condiciones de los guatemaltecos que están en los albergues, constatando también que no hay ningún maltrato por parte de ni los albergues ni por parte de los consules, se buscó conocer de primera mano. Yo misma participé en la verificación de un albergue donde estaban 465 menores, de estos 465 menores guatemaltecos, 265 eran de cero tolerancia y el resto eran menores no acompañados. De estos 265 menores, el día sábado fueron, empezaron a ser reunificados en distintos albergues para empezar su proceso de reunificación dentro de Estados Unidos. En este albergue en ese momento ya se tenían alrededor de 60, 65 niños del plan cero tolerancia para iniciar el proceso, que se estima que se está contemplando en 44 días promedio, dependiendo también el albergue y dependiendo las acciones que se...